¡Vamos con la música! ¡Eso es, hermanos! ¡Quintana y dice! ¡La música se dice! Las viales son sabrosas, saliditas del somal Con su sal y mantequita, hasta me hecha de caba Yo quisiera una gordita, con un plato y si no hay más Con soletita de cabra, firme un poquito más Con soletita de cabra, firme un poquito más Con soletita de cabra, firme un poquito más Las viales son sabrosas, saliditas del somal Con su sal y mantequita, hasta me hecha de caba Yo quisiera una gordita, con un plato y si no hay más Con soletita de cabra, firme un poquito más Con soletita de cabra, firme un poquito más Con soletita de cabra, firme un poquito más Hermanos Quintana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!